Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Ramón Lanús, ex funcionario nacional de Juntos por el Cambio. Nací, crecí, vivo y trabajo políticamente en San Isidro hace más de 15 años. Desde que empezó la cuarentena, arrancamos con un ciclo de charlas donde conversamos con algunos de los referentes más importantes de Juntos por el Cambio. Estuvimos con Patricia Bullrich, con Jorge Macri, Guillo Dietrich y Esteban Bullrich, entre otros. Te invito a que te suscribas al canal para seguir activos, alertas y comprometidos con la realidad de nuestro país. Un abrazo.